Presidencia de la República En la medida en que logremos llevar estas tecnologías A mayor número de población Estamos reduciendo una desigualdad Esa brecha de desigualdad que existe Y México Conectado pues es obviamente la base Para estar con el mundo Porque ahora ya no nomás somos de México Sino somos del mundo Y la información fluye a una velocidad impresionante Bueno, México Conectado mueve a México Porque el acceso al Internet mueve a los mexicanos ¡Gracias!